Y continuamos con la última lección de la obra de Cristo, lección 15, el análisis de sí mismo. Preocupaciones, ansiedades, son reales, existen en nuestra identidad espiritual, somos divinidad y creamos, pero no creamos vida. Con nuestra mente indisciplinada o con una mente que está a oscuras, lo único que creamos es sufrimiento, conflicto, y nos acostumbramos a ellos. Los servimos como si fueran ideales, los gestamos, les entregamos nuestra energía, los declaramos nuestros dueños, nuestros mentores, y nos dejamos cómodamente parasitar por ellos en lo personal, en lo familiar, en lo social. Nada justifica que debilitemos nuestra capacidad de manifestar a través de nuestra mente la verdaderamente superior. Basta de encerrarnos en ridículos y laberínticos escenarios creados por nuestra mente totalmente indisciplinada. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Obedecen a un conflicto nacido de nuestra vanidad, de nuestro egoísmo? Nuestra obligación, en realidad, es tomar conciencia de que, armonizándonos, disciplinando nuestra mente, logrando ponerla en paz, nos transformaremos en instrumentos para reflejar de la forma más pura posible al universo para reflejar y proyectar sobre nuestros hermanos la fraternidad. Lo que nosotros logremos en amor acrecienta el amor en el universo y ayuda a quien necesite amor y más amor, esté donde estuviera, en este mundo, en otra galaxia, en cualquier punto de la creación. Por lo tanto, no es posible suponer que podemos elegir o no poner nuestra mente en paz, superar el egoísmo, trascender la soledad. No es así, no es optativo. Entregarnos a la vida no servir a las ambiciones, a los conflictos, al desorden emocional o mental para quienes tenemos o deseemos tener conocimiento de la vida. Conocimiento espiritual es la más absoluta responsabilidad para con nosotros mismos y para con los demás. Es el gran servicio que todos podemos hacer. Asumamos la responsabilidad. El amor nos percibe, pero el amor no existe sin las mentes que lo reciben. Lo elaboran y lo envían en ayuda, en realizaciones, en luz, en luz. El amor universal nos acuna. Nosotros también debemos acunar a través del amor. Y eso es todo, mis queridos. La obra de Cristo. Una obra para inspirar nuestra alma, nuestro espíritu. Y comenzar a hacer algo para lograr ese cambio. Muchísimas gracias por vuestra compañía. Y volveré pronto para continuar. Pero antes de irme, lo voy a dejar con la invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Muchísimas gracias. Y nos veremos muy pronto. Para continuar, haremos un repaso y hablaremos de otras cosas también. Muchísimas gracias, los quiero y nos vemos pronto. Hasta siempre.